En el caso de la modalidad individual, el jurado aceptó por unanimidad la propuesta presentada por el Edil para que este año y de manera excepcional se concedieran dos premios especiales que han recaído sobre las deportistas algecireñas Jennifer Gutiérrez, integrante de la Selección Española de Balonmano, y la skater Andrea Benítez, que participaron el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio. En lo que se refiere a los clubes, el jurado ha emitido su voto esta mañana y el recuento de los emitidos por la ciudadanía a través de Internet han dado al Algeciras Club de Fútbol como mejor entidad del pasado 2021. A pesar de no conseguir el ascenso a la Liga Smart Bank, sí lo hicieron a la primera ref, convirtiéndose en un auténtico movimiento social que tuvo su punto álgido en el desplazamiento al Mendralejo. Además, este año se concedieron menciones especiales a Pedro Soria por su histórica vinculación al balonmano local. Miguel Ángel Úbeda, utillero del Algeciras Club de Fútbol. Manuel Gómez Dugo, colaborador del Mundo del Deporte algecireño con especial dedicación en los últimos años al baloncesto. Elisabeth Acosta, responsable del programa de ejercicio y deportes para mayores Vida Saludable. Y la empresa Grillaera, por su constante apoyo al mundo del deporte algecireño. Una gala muy emotiva con sorpresas y con un gran ambiente deportivo en las butacas del Teatro Florida.